El equipo lechero no olvida lo ocurrido ante el Cartaginés, donde se vieron superados en muchas de sus líneas. Por esta razón trabajan fuerte desde ahora pensando en el arranque del torneo ante la Liga Deportiva Alajuelense. No vamos a decir que solamente fue la parte defensiva, fue un trabajo grupal, aquí todos defendemos, todos atacamos, pero gracias a Dios hemos tenido 15 días, en los cuales estamos afinando esos detalles para llegar bien al partido inicial contra la Liga. Los aurinegros destacan la apertura del técnico Martín Cardetti y la confianza que les brinda día a día tanto a los jóvenes como a los refuerzos. Por ahí son profesores que le dan la confianza a uno, muy abiertos, hablan mucho con uno y eso es importante para poder agarrar rápidamente la idea que ellos quieren y los demás que ya están aquí, ya lo conocen, le facilitan mucho las cosas a uno para poder estar al 100% cuando comience el torneo. Uruguay se enfrentará con Alajuelense el domingo 2 de agosto en la primera fecha del campeonato nacional.